Tú debes ser Anne ¿Qué tal? ¿Salude bien? ¡Me encanta! Pero ahora, pasemos a lo importante, ¿sí? Devolverlas a su mundo sanas y salvas Oh, la etiqueta no me inquieta Nunca se les ocurrió, Anne, Sasha Que una de ustedes sabía más de lo que decía Que una de ustedes pretendía dejar las varadas en anfibia A propósito